RCTV presenta una producción de la vicepresidencia de desarrollo de productos La criolla principal 1814, una guerra fratricida se extiende por el territorio de Venezuela María Antonia Bolívar, la hermana mayor del libertador, Simón Bolívar, es enemiga acérrima de la gesta independentista Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cara Caracas está a punto de ser invadida por las hordas de José Tomás Bópez Sanguinario Peninsular, Jefe del Ejército Irregular Realista Buen día, don Simón Buen día, Pedro Bien eres de gracias, señor, es contigo Bendita tu eres entre todas las mujeres Y bendito su escucha de tu vientre Por favor, sigue tú, querido Simón María Antonia, animosa y confiada Aspira a mantenerse en la ciudad para recibir a los hombres del rey Antonia Reúne a tus hijos Disponga una silla de manos para tu marido y recoges lo más imprescindible Se me van de Caracas cuanto antes Mañana mismo si es necesario Y Juana, ¿dónde está? Ella también se tiene que ir Que nos vamos de Caracas ¿Y esos santos de quién? Sí, Antonia Voy a ordenar la evacuación de la ciudad Mañana mismo sacaremos a la gente por la Guaira Si dan abasto los barcos Y por el camino de Capaya hacia Barcelona Mover Caracas a oriente Por Capaya Simón Antonia Detuvimos a Bópez en San Mateo Y no quiero saber a costa de cuántas bajas La verdad es que no hay manera de impedir Que ese bárbaro ocupe la ciudad Y no voy a dejar que pase lo mismo que pasó en Valencia Así que mañana mismo A esta hora deben estar tú, Juana Y todos ustedes en la Guaira Estás lamentándolo mucho Simón José Antonio No está mis planes Irme de mi casa Ya supe Que te quemaron el polvorín ese Que mandaste a hacer en San Mateo Que te quemaron el ingenio Que fundiste las piezas del trapiche para hacer balas No me meto Son tus vegas Tus generales Tus esclavos Y tú haces con lo tuyo lo que te parezca Total No te gastaste cinco mil pesos En una semana en París Para consolar tu viudez Ahora no vengas a decirme a mí Que recoja el feíto Lo indispensable Porque me voy a en volandas No sé para dónde Porque yo no soy como tú Yo no soy un improvidente Para mí todo lo mío es indispensable Todo Antonia Y no tengo que encaramarme en ningún barco Para ir a ninguna parte No soy republicana ni patriota Y tampoco tengo por qué pegar carreras Porque Bobes quiere entrar a Caracas Antonia no vine a discutirlo Ya impartí órdenes Mañana se me van de Caracas Tú y Juana Cada una con su familia bien lejos ¿Y por quién es el novenario? El de hoy Es por Valentín Rivas Que hace cinco días Lo mataron a machetazos Sus propios esclavos En su hacienda Pero también por su hermano Antonio José Y por tu cuñado Dionisio Palacios Y por los hijos de la Jerez Y los hijos de los plazas Y por los 900 presos españoles Que mandaste a degollar en la guayda Sin duda Es por todo Es por todo Es por... Es por ti Es por todo Mañana mismo comienza la emigración Antonia Ya sabes lo que espero de ti No tengo más que hablar Dale mi condolencia a la viuda de Valentín Desde 1814 Hasta que concluye la guerra Permanece en La Habana En condiciones miserables Con sus cuatro hijos Y un marido enfermo La guerra concluye Y María Antonia se ve En la imperiosa necesidad De regresar a Caracas Su interés Es recuperar lo que queda Del patrimonio familiar Se enfrenta al desorden Y la anarquía Que concluida la guerra Azotan a Venezuela Y ese poder del que usted me habla Que el libertador va a otorgarle Y a usted lo tiene en sus manos Está en camino Señora Clemente Exactamente que espera usted de mí Llámeme María Antonia Capitán sin cumplidos Si me va a honrar con esa Generosidad y tanta confianza Debo decirles que no soy capitán ¿Ah no? Su hermano libertador Me ascendió a teniente Por méritos en San Mateo Con ese grado recibí la baja Ah Pero lo llaman capitán No No es así Yo me he hecho llamar capitán Que es otra cosa Usted sabe En este país de locos A veces es importante Hacerse el tuerto Para salir adelante En medio de esta situación De descomposición y caos Se reencuentra con Ignacio Padrón El mismo oficial Que la sacó de Venezuela En 1814 Un hombre joven Apuesto De inferior condición social ¿Cómo Piensa usted Que podría serle útil María Antonia? Todo mi patrimonio Realmente el de toda mi familia Incluyendo mi hermano Simón Fue confiscado Por la corona española Cuando empezó la guerra Viví siete años De vacas flacas En La Habana Y después De lo de Carabobo A pesar de mis convicciones No tenía sentido Seguir viviendo ya Y Y regresé Comprende No lo comprende No Lo comprende Pero Usted cree que comprende Pero No sabe lo que ha significado Para mi Regresar a Venezuela Viuda Sola Con toda mi heredad Reducida Es Es como Como otro país Un Un país Con el que no logro entenderme Felizmente Ustedes Me abrió los ojos El día que Ese salvaje Estuvo a punto De decapitarme Y comprendí que Que tenía que entenderme Con este fandango De locos Y poder salvar Lo poco que es mío Y que necesito A mi lado A un hombre como tú Es Es El fin De una era Y el comienzo De otra La criolla principal Escrita por Ibsen Martínez Basada en el libro homónimo De Inés Quintero De Inés Quintero De Inés Quintero De Inés Quintero